Tengo un dilema y no sé qué hacer Yo la conocí en el internet Es que me escribió que me quiere ver Ojalá y le guste mi forma de ser Mi forma de ser Me estoy muriendo de anticipación Porque ha despertado ella mi corazón Con este retrato que ella me mandó La miro en mis sueños, miro el melón Ya la quiero ver, que quita de mí Llevarla un café, poderle decir Te he estado soñando, eres mi ilusión Por el internet te di mi corazón Viernes por la tarde nos vamos a ver Y pienso entregarle todo mi querer Ojalá y que todo, todo salga bien Tengo un dilema y no sé qué hacer Yo la conocí en el internet Tengo un dilema y no sé qué hacer Yo la conocí en el internet Es que me escribió que me quiere ver Ojalá y le guste mi forma de ser Mi forma de ser Me estoy muriendo de anticipación Porque ha despertado ella mi corazón Con este retrato que ella me mandó La miro en mis sueños, miro el melón Ya la quiero ver, que quita de mí Llevarla un café, poderle decir Te he estado soñando, eres mi ilusión Por el internet te di mi corazón Viernes por la tarde nos vamos a ver Y pienso entregarle todo mi querer Ojalá y que todo, todo salga bien Tengo un dilema y no sé qué hacer Yo la conocí en el internet Yo la quiero ver, que quita de mí Llevarla un café, poderle decir Te he estado soñando, eres mi ilusión Por el internet te di mi corazón Viernes por la tarde nos vamos a ver Y pienso entregarle todo mi querer Ojalá y que todo, todo salga bien Tengo un dilema y no sé qué hacer Yo la conocí en el internet Ay, 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 amor Te quiero tanto amor Tuyo es mi corazón Voy por el internet Te mando esta canción Ay, 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 amor Los Frecops Chor scenarios Mataje greet At . No te dejamos Vamos a poder Tincar A B A A A A A B A